Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, ha vuelto otro no la cagues Y es que si, salió un sorteo Y como siempre voy a grabar esto y lo voy a editar y subir lo más rápido posible en mis canales Para que puedan ver y ustedes mismos decidir si esto vale o no vale la pena Ver lo bueno, ver lo malo y evidentemente no cagarla En caso de que tengan una noción diferente o piensen que esto va a ser distinto Y vayan a perder sus pesitos siendo un poquito, bueno, mejor dicho, malinterpretando lo que puede ser Recuerden que pueden comprar se peguen mucho más económicas a través de Adroshop Ahora en la descripción tienen click Y si más perdemos, no perdamos más tiempo Lo único que salió nuevo el día de hoy vendría siendo yendo para acá la sección de sorteos Es un sorteo que es un poco diferente, ok, a lo que estamos acostumbrados Lo primero que les quiero comentar, que sé que los veteranos ya lo saben Pero hay que repetir algunas cositas para ese montón de personas que todos los días se unen a mi canal Estos sorteos son obviamente reciclados, es decir, toda esta recompensa se le dio en el pasado Por eso es que vean del lado derecho, por ejemplo, donde dice máquina de producción de recompensas Aquí van a estar todas las cositas Ya tengo muchas cosas adquiridas Sobre todo el avatar que llevo utilizando desde hace mucho tiempo Que para mí es uno de los avatars más hermosos dentro del juego Ahí lo tenemos Ahora, también recuerden de que esto, el punto positivo por así decirlo Es que es una ruleta que sale mucho más económica que una normal Si por ejemplo hay mi región, en mi región que es la más cara Una ruleta completa sale en 13.000 CP más o menos A veces un poquito más, a veces un poquito menos Más o menos 13.000 Y vean que del lado izquierdo para poder obtener todas las recompensas Necesitaría gastar 8.000 CP como mucho Y eso teniendo mala suerte obviamente Entonces son 5.000 CP menos que una ruleta tradicional En Latam, obviamente, las ruletas son más económicas Y probablemente en países como Argentina, Colombia, Venezuela, etc, etc Que los pases de temporada están bastante económicos Como por ejemplo en 220 Estas ruletas deben estar saliéndoles alrededor de 4.000 Es una oportunidad de tener cositas sin gastar tanto Obviamente sigue siendo carísima Ahora vean acá que tenemos un nuevo modelo Tenemos en la parte de arriba un hito Obviamente al llegar a 60 y luego a 100 Vamos a garantizar recompensas Del lado derecho como les comentaba Tenemos un montón de cositas ya recicladas Lo principal vendría siendo la KN44 Que particularmente es una de mis armas favoritas a corta distancia Y por último, ya antes de empezar acá Recuerden de que esto no cuenta para las armas de prestigio Vamos a hacer aquí un ejemplo Solamente para que vean De un solo giro Incluso acabo de leer que probablemente los giros no vayan a aumentar de valor Pero no estoy muy seguro De igual manera vamos a ver Dice felicidades Voy a sortear uno por el mismo valor Y me da dos piezas De lo que vendría siendo ese tipo Vamos a salirnos de acá Ese tipo de recompensa Las azules Tenemos tres categorías Vamos a ir girando del lado izquierdo Nos va a salir ahí como una ruleta Evidentemente la mayor probabilidad es que salgan cosas azules Y las cosas legendarias Vean aquí Tenemos una probabilidad realmente muy 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 pequeñita Cuando vayamos girando vamos a ir entonces acumulando Que por ahora nada más llevo dos azules Y luego del lado derecho lo podemos canjear como si fuese una tienda Por así decirlo Entonces tenemos que simplemente pinchar la recompensa que nos gustaría tener Y vean que en la parte de abajo el coste cambia La KN44 vamos a necesitar dos fichas de leyenda 20 épicas y 30 azules Si queremos por ejemplo algo No sé El avatar que es súper genial y me gusta Necesitamos solamente una épica Y dos azules Eso quiere decir que cuando estés girando del lado izquierdo Y gastando 12 pesitos Cuando ya tengas lo suficiente O lo que necesitas allí para canjear Paras Vienes para acá Compras o lo produces Y se acabó Vamos entonces a hacer un giro un poquito más grande Para que quede más claro Sobre todo tengo la duda Que si el valor va a ser el mismo Y creo que sí Y vean que aquí tuve A ver Se puede decir que tuve suerte Me salió entonces Varias Creo que la cantidad entre azules y épicas No está mal Me gustaría por favor que me digan en la parte de abajo en los comentarios Cuánto sería el máximo de SP que necesitan Para los 100 giros Que se ve a la izquierda Que en mi caso es 8000 Quiero saber ustedes Y por último Cuánto les sale un giro Y 10 giros evidentemente Creo que el latan debe estar alrededor de 500 CP Probablemente No lo sé Y aquí entonces tengo Por 800 CP Una variedad muy grande 1, 9 y 13 ¿Me alcanza para por lo menos la personaje? No Tendría que girar de nuevo De hecho La personaje me pide Una ficha de leyenda Si quiero la KN44 Necesitaría sacar Otra ficha de leyenda Es lo complicado realmente Porque vean acá Que una ficha de leyenda Tiene 0.80% De probabilidad de salir ¿Se pudiese decir que tuve suerte? Puede ser Ahora Antes de continuar También tenemos que tomar en consideración algo Yo conseguí la primera ficha De leyenda ¿Ok? Me faltaría solamente una Para sacar a KN44 Entonces yo puedo seguir abriendo De 10 en 10 Si en el hito 60 O sea para el 60 No me ha salido una ficha de leyenda Ahí me va a salir una O sea garantizada Y luego en el 100 Me va a salir la otra ficha de leyenda 100% garantizada Esto es que tengamos muy mala suerte Me dice que tienen una suerte asquerosa Y no les sale nunca una ficha de leyenda Entonces en la 60 y en el 100 Cuando gastes el máximo que hice ahí 8.000 cpesitos Entonces obtendrás las dos que necesitas Para la KN44 Que evidentemente es lo más llamativo Voy a darle aquí 800 más A ver que tal Por cierto déjame ver Si me está contando esto Para el evento de devolución Una duda que tengo Y si Si me está contando Ya me va a regresar 8.000 cp Y todavía evidentemente Eso lo vamos a llevar a los 10.000 Entonces nada Ya llevo una leyenda No sé si me va a salir otra Pero voy a girar otras 10 A ver que nos puede salir Tendremos suerte O por lo menos sacar lo que necesito Para la personaje Y en este caso No me da una ficha La verdad No me lo esperaba Me dio una ficha Con 0.80% de probabilidad En las primeras 10 Ya eso de por si Me imagino que Dado el sistema Y lo difícil que es sacar Todas las cosas acá Ya era mucho pedir Pero vean que por ejemplo Ya con esto Tengo casi suficiente Me faltarían solamente 4 fichas azules Entonces en este caso Yo lo que puedo hacer Es ir una por una Que lo más probable Es que me va a dar fichas azules Que es lo que tiene Mayor probabilidad Ahí nos da Vamos a girar Una más A ver si nos da Entonces lo que necesitamos Para que vean Como se habilita el botón Y listo Ahí cancelamos Y vean que cuando tenemos Exactamente lo que necesitamos Para aquellas recompensas Que nos querramos llevar Ya el botón de producir La recompensa Se habilita Le damos allí Cajeamos todo lo que tenemos Y eso vendría siendo Todo Yo la verdad En este punto No sabría si Seguir jugando con mi suerte Porque si no me sale A ver Al 60 Es que me va a garantizar La otra ficha legendaria Si es que no me sale antes Sería Abrir prácticamente 40 más Alrededor de 3000 CP ¿Ustedes creen que valga la pena? Ya yo tengo dentro de mi cuenta Un arma legendaria Pero como con esto Ya quedó bastante claro El video Lo más probable No sé Voy a esperar sus comentarios A ver si vale la pena Intentarlo Por la KN44 Sabiendo que ya tengo Una KN44 bellísima En mi colección Y para mí Una sola arma legendaria Por arma es suficiente Tal vez simplemente Me quede allí Con ese gasto De alrededor de 1700 CP Que lo bueno es que Me van a regresar Por el evento de evolución La mitad Así que al final Me gasté O me voy a estar gastando Más o menos Como unos 850 CP Que no está mal Me quedo con la personaje Y ya está Espero que sus comentarios Vengan la parte de abajo Y si alguien tiene la fortuna Y saquen rápido La KN44 Por favor me lo comentan No olviden Por eso les gustó No olviden Publicar el botón de like Y en el siguiente video De familia Hasta luego